Véngase, véngase, vente de Tilly. Amigos, atrás está lleno de basura, miren basura, basura, basura. Y es que hoy es día que pasan los de la basura y como la gente deja sus botes más llenos del tope, ¿verdad? Pues yo creo que donde el señor de la basura arrastra el bote, lo lleva hacia el camión de basura, pues se tira un poco de basura. Y hoy no lo voy a recoger, voy a hacer una prueba a ver si todos esos papeles no están para la tarde o si están para la tarde. Entonces, porque, bueno, aunque sí me corresponde porque el planeta es mi casa también, pues lo necesito ver si la gente lo está recogiendo o no lo está recogiendo. Yo constantemente recojo toda esa basura, pero pues como me dijeron algunos, pues están mal acostumbrando a las personas a que otros lo hagan. Entonces vamos a hacer el experimento hoy a ver si alguien lo recoge, sigue el tapete ahí, sigue en las ramas ahí. Es un desastre mi país en ese aspecto. En fin, ¿qué les puedo decir? Por las quejas de verdad nada más. Es que es desesperante vivir en esa situación. Qué linda. ¿Qué es? ¿Qué es? ¿Qué le ven a esa señora? Dije, ¿qué quieres, mi grita? Y bueno, lo que les quería contar es que en este video, es que ahorita estaban todos los pajaritos por aquí. De hecho, están en el cable por allá y la señora le da de comer y es bien bonito conocer a más personas que estén comprometidas con los animales. Acuérdate de hacer tu parte. Yo sé que siempre lo digo, pero no me voy a cansar de decirlo porque lo que hagamos cuenta, amigos, cualquier, cualquier mínima acción que hagamos cuenta. De hecho, se me hace que ahorita voy a recoger esa basura porque me desespera demasiado que esté tirada ahí y eso va a ser mi buena obra del día para recoger la basura que otros tiran. Y bueno, por ejemplo, la vecina pues ya le dio de comer a las palomas y acuérdense que también le puede dar de comer a los perritos y gatitos de la calle o ayudar a insectos. También se vale un colibrí. No sé, cualquier cosa, amigos, eso todo cuenta. De verdad que sí, hagan su parte. Está bien bonito, de verdad, aquí en esta calle hay muchas personas que les gustan los animales y en mi colonia en general los animalitos no son discriminados ni nada de eso. Hay muchos, llegan muchos perritos y todo eso que los reportan en los grupos. Ya tengo este perrito, llego solo, aquí los voy a estar cuidando y cosas así. Hay muchas personas en esta colonia comprometidas con los animales. Si algún animalito llega a caer en esta colonia por accidente o algo así, aquí la gente es bien buena y no los corre. Sí, hay vecinos que no los quieren, pero los dueños irresponsables son los que tenemos la culpa porque luego los perritos que los dejan salir solos o así se hacen topo y cosas así. Ya saben la historia y después las personas se enojan y se hace un círculo vicioso. Pero la mayoría en esta colonia, en esta colonia, son animalistas casi, casi creo que puedes encontrar perritos o gatitos en todas las casas. O sea, es muy animalista esta colonia y los perritos y gatitos que llegan aquí son bienvenidos por la mayoría. Bueno, que tengan un excelente día. Les deseo a lo mejor allá andan los pajaritos. Ahorita hay bastantes, unos 40 o 50 pajaritos ahí, pero cuando pasó un carro y se volaron todos, yo se los quería mostrar. Y como dice la vecina, por los pajaritos yo les doy de comer y ellos me traen plantitas. Qué padre, ¿verdad? Es una bonita relación. Tenga un buen día.